Más torpe el grupo, hay que decirlo, él lo sabe, él se hace cargo de esto que estoy diciendo. Lo comparte. Te quiero decir una cosa, Ruro, porque yo no parezco torpe. En la instrucción ya mostró un poco la fantasía. Claro, yo no parezco torpe, pero soy un poquito torpe. Me siento como que va a ser polémico, pero quizás él es más polémico que yo, me parece. Yo creo que sí. Creo que sí. Menos mal gente que lo tenemos a Ariel, ¿no? Porque estamos de acuerdo que es muy buen instructor de vuela. Atención. Lo veo preocupado a Ariel, ¿eh? Lo veo preocupado a Ariel. Le tiene instrucciones a la máquina, atención. Calate la cara, la cara de Tano está muy mal. No, mirá, mirá, mirá. Muy cerca del piso el Tano, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Está volando muy al filo de la red. Saca la legua y se destabiliza el Tano. Está al límite, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Porque mueve mucho las piernas, ¿no te parece que mueve mucho? Mueve mucho las piernas. Lo corregían, ¿viste? No levanta el Tano. No, salía. ¿Por qué no levanta vuelo? ¿Por qué no? Ahí está, ahí está. Bueno, es la primera vez. Es normal. Bien, ¿eh? Bien, va, va. ¡Tano! Este es el emotivo abrazo de Banda Soporte, la verdad. Muy bien, muy bien, Tano, muy bien. Tuve algunos pequeños momentos de confusión, pero estamos bien. Hemos volado. Estoy contento, la verdad que me quedaría todo el día. Ariel, hay que chequear la red, ahí hubo un impacto en un momento. Vimos, hay que chequear. La miramos. A ver si estamos ok. Sí, por favor, Ariel. Fuera de eso, la verdad que bien. Incluso diste unas volteretas y todos. Giros, unos giros que es mi clásico. Me quedó pendiente alguna patada en el aire y eso, pero bien. Pero bien. Bien, bien, perfecto. ¿Vos, Caro, estás lista? Sí, obvio. Ya está. Ya está. ¿Ya está? ¿Se te fue y ya viendo esto que acaba de pasar? Sí, sí, ya vi esto, dije. Lo tuyo no puede estar por debajo de él. Necesito que me digan si la red soporta ahora. Me va a soportar. Si soportó, soporta. ¿Caro y Barra en un rato? ¿Caro y Barra en un rato seguimos con ustedes? ¿Ya está confirmado? Sí, sí, sí. ¿Cómo están volando los chicos? Por favor, qué envidia que me da. Nosotros igual estamos también pasándola muy bien. Hay gente volando en las tirolesas acá en Eucatigre. Un vértigo tremendo. Tremendo. Volvemos al ranking. Volvemos al ranking. Temón, Pedro, Capocón, Farruko. Y esto de Escalma. Estamos festejando el día de la primavera. Y llegamos a la cima. Mirá dónde estamos. Aquí estamos en la cima, más de 15 metros de altura. Por acá nos vamos a tirar en caída libre. Y vos terminás de definirlo en arroba quiero música TV, nuestras redes sociales. ¿Quién se tira? Si Brenda o Cris o qué. Chicos, por favor, te lo pido. Ya está. Si salgo yo, nos tiramos los dos. Te parece un buen trato ese. Lo único que te voy a decir, los cámaras, productores, están todos con un vértigo. Porque estamos a cinco pisos de altura. Imaginate, estás en un edificio en el quinto piso mirando por el balcón para abajo. ¿Me voy a tener que tirar de acá? ¿En serio? Yo tengo una pregunta. ¿Qué? Los chicos de Tano, Rulo, Caro, ¿la estarán pasando tan mal como nosotros? A ver, yo no la estoy pasando mal. Aguante, este lugar me encanta. Nos gustaría a nosotros cuando nos tiremos tener ese viento que sube, como lo tienen ellos. Tano, Rulo, Caro, hola chicos. Hola. Está Caro Ibarra volando. Lo está haciendo muy bien. Muy estable, apenas ingresó ya, mantuvo estabilidad. Sí, sí. Tiene un vuelo muy pop. A Caro le pidió que baje decibeles de ventilación, cosa que no había pasado con nosotros anteriormente. ¡Bien, bien, bien! ¡Canchería, Caro! ¡Canchería, Caro! Está muy bien, la verdad que la Carolina tiene un volar distinto. Ella va y recorre el túnel de una manera especial. Y bueno, es Caro Ibarra. Excelente, chicos. Bueno, en minutos volvemos para hacer el gran cierre todos juntos. Gracias por acompañarnos, por hacer de esta transmisión especial. Es un gran momento que estamos pasando todos juntos. Tenés un gran momento y yo para sacarme un poco de los nervios necesito un poco de música. ¡Con calma! Yo quiero que Brenda se lo tome con calma. Puesto número 3, Daddy Yankee Snow. Esto es... ¡Con calma! ¡Con calma! Amigos, llegamos al puesto número 1, el más votado por todos en comusica.tv en este día especial de la primavera. Y tenemos a nuestros amigos que siguen... Eso, ya estamos terminando acá el festejo del día de la primavera. Queremos saber cómo la pasaron los chicos Lulú con Agus. En Pilar, directamente, apostados en nuestro móvil en vivo. Lulú, calzadilla, Agus con The Pommies, chicos. Muchas gracias. Guau, realmente fue increíble disfrutar esta primavera en Quiero Juntos, Lulú, porque el equipo de Q Noticias se puso extremo. Totalmente. Y la verdad, yo estoy súper contenta. Estamos emocionadísimos porque reímos, saltamos, corrimos. Hicimos de todo un poco. De todo un poco. Luchamos, hicimos el rodillo. También estuvimos con el reloj. Esa es de las agujas que daban vueltas. Ese estuvo buenísimo, buenísimo. A mí me encantó. ¿Cuál fue tu parte favorita del día de hoy? Mirá, yo creo que saltar al vacío estuvo buenísimo. Me gustó mucho el rodillo porque tenía no solamente parte física, sino también destreza mental. La concentración de un ninja. Es verdad, es verdad. Además, la competitividad que estaba en el rodillo era a full. Estoy súper clara de eso. Agradecerle a la gente de Rush Pilar que nos abrió las puertas de sus camas elásticas para poder disfrutarlo y disfrutar de la tradición aquí de la Primavera en Quiero. Así es. Seguimos con Cris y Brenda allá en el estudio. Le mandamos un beso enorme. Gracias por el aguante que tuvieron ahí toda la tarde. Como todos los técnicos, camarógrafos, productores de Quiero Música en mi idioma. ¡Alto equipo! Tenemos acá en Quiero Música en mi idioma. Eso, ellos lo terminaron bastante bien el día. Te digo, a nosotros nos faltaría esa parte. Fíjate, hay un picnic del otro lado. Hola, Tanito, Rulo, Carito. ¿Qué pasa por ahí? Bueno, y acá estamos con el picnic, con nuestros certificados. Lo pasamos genial. Así que gracias, de verdad, a toda la gente. Quiero que eso dices, esto es posible, abuela. Están chequeando los videos a ver si me dan el mío. Ah, ¿qué pasa? Lo llevo todavía, lo llevo. Ah, está bien guardado. Pásame un mate, pásame un mate, no te hagas, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Hermoso día de la Primavera hemos vivido acá en Quiero. Claro, ya muchísimas gracias por la onda. Y bueno, a todos los chicos que están también trabajando en este día tan importante porque le damos la bienvenida a la Estación del Amor. Ay, es verdad. Qué lindo lo que dijiste. No sabías que era así él, ¿viste? Muy romántico. Romántico, ¿no? Qué lindo porque se armó como un solo equipo entre los tres móviles, ¿viste? Estuvo buena esa convivencia. Estuvo buena. Así que todos lo hemos pasado bien desde cada uno. Creo que nos tocó igual un lugar de... Sí, no quiero decir nada, pero espectacular. Espectacular. No sé quién eligió que nosotros tres estemos acá, pero gracias. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Gracias al equipo que trabajó con nosotros. Y a todos ustedes, feliz día de la Primavera y que empiece la temporada con Ben Cetano del Amor. Ahí está, amor para todos, ¿eh? Cris y Bren, gracias a todos. Bueno, ahí les queda el cierre de esta emisión tan pero tan especial. Chau. Chau, chicos. Desde General Rodríguez. Ahí también estuvieron en el móvil durante toda la tarde, como vos, que nos acompañaste en nuestras redes sociales. Muchas gracias, en serio, por hacernos el canal número uno de la música. Nos encanta armar estas movidas para acercarnos más a vos también. Sí, que se mandaron a Arroba Quiero Música TV. Vamos a seguir viendo sus fotos, sus posteos. Nos pueden seguir contando qué hacen el fin de semana también y los vamos a leer acá. Mucha música, infaltable esta canción durante todo el fin de semana. Puesto número uno, Maluma. Esto es 11 PM. De Rosalía. De Rosalía. De Rosalía.